El candidato presidencial Rodolfo Hernández se encuentra de visita en Valledupar y en medio de una rueda de prensa aseguró que el único cáncer de Colombia es que ha sido administrado por ladrones. Para arreglar la carretera se necesita plata. ¿Y quiénes tienen la plata? El Poder Ejecutivo. ¿Representado en qué? En el presidente, en el gobernador y el alcalde. No hay nadie más que tenga chequera en el Poder Ejecutivo. Presidente, gobernador y alcalde. Y si esos señores se roban la plata, que gobiernan con acciones delincuenciales y que hacen mal uso de los dineros que depositamos los colombianos en el tesoro público, ¿cuándo va a haber plata para arreglarle a ese señor la vía? Ahora, yo no estoy diciendo que todos los políticos sean ladrones, pero casi, casi, se meten a la política los que fracasan en la industria, la mayoría, los que fracasan en el comercio, los que fracasan en la actividad profesional que desarrollan. Entonces, como fracasan en todo esto, me meto en político. Yo, el 15 de junio, juré allá en la registraduría para inscribirme como candidato a la presidencia de la República. El primer paso era recoger firmas porque yo iba independiente. Me dieron la autorización, recogí la firma, pero ya me preguntaron, me dijeron independiente y yo firmé. Es decir, yo no puedo hacer consultas, yo no puedo hacer alianzas, yo no puedo hacer acuerdos programáticos, yo no puedo hacer acuerdos de gobernabilidad. La verdad, que en términos políticos, cuando ustedes escuchen que el político va a hacer un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo programático, es simplemente que se roba usted y que me robo yo. Cuántos puestos coge usted y cuántos puestos cojo yo. Es puras mentiras, es una farsa que hace. Y mire el resultado que hay. Mire el resultado. 22 millones de colombianos aguantando hambre. Esto empezó desde César Gaviria Trujillo, que es el papá de la desigualdad en Colombia, y su ministro de Hacienda, Rudolf Holmes. ¿Cómo sacaron a los campesinos de los circuitos económicos? ¿Cómo los sacaron? Empezaron a importar alimentos. Yo estuve aquí, en el 74, aquí en Valle de Upar, trabajando. Yo hice por ahí unas casitas en el barrio Zincarare. 120 casitas, a 40 mil pesos cada una. No es que me estén quejando, no valían más. Pero es para que mire cómo se ha desvaluado la plata que han manejado los circuitos económicos, los políticos. Imaginen, en 40 años, lo que valía 40 mil, yo creo que esas casas valen por lo menos a 150 millones. Por ahí, por ahí. Imagínense, 40 mil contra 150 millones. Quiere decir que nos están devaluando la plata a pasos agigantados, muy por encima de la inflación. Simplemente por el sistema económico que nos han implantado. Y que el 90% de los colombianos no saben por qué sube la papa, ni sube la yuca. Y que no hay huevos. Y que el huevo que valía 400 pesos, ahora le va a beberle 1.200. Yo no sé cuánto vale un huevo. Aquí, hubo una persona que hoy está con FICO. Miren lo descarados que son. No son fronteros. Se llama César Gaviria Trujillo. Así es. Miren lo que hizo en contra de ustedes, en contra mía, en contra de todos los que estamos aquí. Compró una empresa de servicios petroleros. Esa empresa de servicios petroleros pidió trasladar la matriz a Panamá. Le dieron, lógico, para eso es el presidente del Partido Liberal. Le dieron esa vaina rapidísimo. Lo que usted gastó un año, se lo dieron a él de un día para otro. Bueno, esos son los socios de FICO. Esos son los socios de FICO. FICO no es FICO. FICO es Uribe. FICO no es FICO. FICO es Gaviria César, Gaviria Trujillo. FICO no es FICO. FICO es Barguil, que acabó allá con los ñoños en Zagún. Se robaron todo lo que pudieron. FICO no es FICO. FICO es Andrés Pastrana. FICO no es FICO. FICO es Dilian Francisca Toro. Entonces, les tocó para ganarme a mí, yo solo, con solo el apoyo de ustedes, hacerme una, lo que llaman en el largón de las pandillas de la calle, una gavilla.